Muy buenas chicas, chicos, soy J.E.M. y bienvenidos a la trago por la fuerza del casino ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hola chavales, buenas tardes De momento, no sé, yo creo que incendiará algo por ahí, ¿no? No, no, no vamos a liarla porque ya veo yo quién se va a liar, venga, vamos Bueno chicos, como ya sabéis, como es por la fuerza, pues... Gracias Pues nada, vaya par de dos Bueno chicos, lo que os digo No sé por qué hemos salido directamente con el tema de la máscara ya directamente de aquí, de la zona de preparación Porque me ha parecido increíble Nada, Ángel, no aguanto Pero, a ver, ¿por qué os estáis riendo? Yo no entiendo por qué os reís No, Ángel, no entiendo Porque me he ido a montar Me ha abierto el levanto a la puerta, me monto yo Lado a la puerta de la cara y se ha caído al suelo Ya, si lo hemos visto, pero... Bueno, tío, tampoco es una partida circular Por camino Y que me hacen gracia los cócteles monotop, tío Saca, saca, saca Pero esto está bien por la noche, ahí, ¿no? Para la luz, ¿no? Son las luces estas de Galibos, ¿no? Las de... Bueno, chicos No, no, sigue, sigue, Juan, sigue, sigue No, yo iba a decir que los coches antiguos, ¿no? Cuando no había baterías Hay dos velas, ¿no? Bueno, se supone que tenemos que robar directamente oro Vamos a intentar llevárnoslo todo En un principio Somos cuatro, deberíamos Y... Nada, a ver si conseguimos sacar Al menos unos dos millones y medio para arriba Sí, hombre, lo ideal sería llevarse todo, pero... Sí, sí, no, no Tú, Juan y Ángel, a pillar Vamos a pillar Y... Alibator y yo abrimos cerraduras Lo que pasa es que luego nosotros no corremos, ¿eh? No, pero nosotros podemos proteger Sí, sí, eso sí No, pero eso depende de cómo salga A veces no hay tantos cerrados No sé, yo... Yo ya os digo, ¿eh? Hace poco hicimos Ángel y yo un golpe Y se suponía que iba a ser silencioso Todo de lujo Y se dio pardísima De hecho, las salidas No eran las que habíamos cogido No era... No estaba el vehículo de escape Todo a mano Lo que es decir Hasta que llegamos a la cámara y robamos Bien Pero a partir de ahí se lió todo Sí Bueno, hasta... Y al salir El segurata ese que se supone que no te hace nada De repente nos pega un tiro Sí, es verdad Se le fue de la olla Madre mía Bueno, pues hemos decidido Perdona, Juan Hemos decidido entrar por los túneles Que, no sé Me parecía muy interesante Nos robamos una tuneladora Ángel y yo ayer Justamente aquí a la izquierda En la cantera Y... Nada, vamos a ver Cómo se entra por ahí Pero la habéis montado Eso es lo que iba a decir yo Que no Que no he entrado nunca por ahí Yo no... Se supone... Se supone que vamos hasta la cámara Que hacemos un túnel Directamente a la cámara Con Ángel Como nos mates Solamente tenemos una vida Sí Se me ha ido Se me ha ido Es que no está como mueva Ni va todo el brazo Cada vez que la lié Te vamos a quitar un 5% De... Eh Cada vez que la lié Le quitamos un 5% Del botín Bueno, te va a deber dinero Al final Es que tú mira desde fuera Dos gilipollas Con cóteres moto Por la ventana Y cuatro enmascarados De payaso En un todoterreno Qué bueno Joder, mira el de atrás Te va Mira, mira, mira El de atrás Va mirando Pero espera No, ya no Espera, espera Llego a sacar pipa Pero no hay No, no tienes Bueno, pues es lo que os digo Eh No sé Yo No he visto la entrada esta Madre mía, chaval Es que no se puede llevar A esta gente de paseo Vaya dos No se le puede sacar ¿Eso cómo haces? ¿Eso cómo haces? Dice Espera Espera Estás sacando el lego Eres un nivel 40 Y no sabes hacer eso Ponte en primera persona Espera Me estás apuntando para arriba Bueno, pues básicamente Ya hemos llegado Bastante interesante Ahí, ahí Ya han ido a todas las indicaciones De que hemos llegado Vale, un poquillo saltito aquí Pues me gusta usarlo de intermitente A ver Va, eh Es que es de verdad Vaya dos Es que se ve mejor allí Ya, todo Es lo que os decía yo de noche Voy a hacer un close-up Para ti Espero que estés listo Esa es la entrada Vale, se supone que el túnel Ya lo hemos cavado Pues nosotros no lo hemos hecho Dejamos ahí la máquina Eh, pues A ver Tendrías trabajadores Por la noche O algo No lo sé Pero está bastante bien hecho ¿No? Sí Mira, joder Hostias Con luz Andamios Vale, venga Meter ahí en C4 ¿Qué explosivos? Yo no de los explosivos Ya está Apártate, apártate Una No, se apártate Boom Estamos en la cámara Que sí Deberíamos estar en la cámara No lo sé No me acuerdo Se ha jodido la salida Yo es que lo hice una vez Pero no Este es lo que en el negocio Nuestramos una S*** Entrance Ahora Recuerda Trabajo con la vida Se ve Tal vez Trabajamos Improvir Un otro camino Para ti No, no, no 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 Trabajamos No No Hijo Saba, que tenía uno aquí pegado. Y por detrás también hay uno. Eh, ¿a cuál llamas tú? Ah, venga. Va, una, dos. Espera, una, dos, tres. Muerto ese. En el fondo. Para adentro. Entramos. ¿Ahora comer aperitivos o algo? Yo todo entero, he vivido. Hostia, pues a mí me han dejado tocadito. El charreco me ha quitado mogollón, pero de vida no. Yo me he quedado sin charreco. A mí me... Un poquito me ha quitado también. Ahora cuando salimos allí lo comemos. En serio, haber venido a un golpe. ¿Habéis venido sin preparar a un golpe? ¿En serio? No, no, yo sí tengo, yo sí tengo. Pero que no me dejaba comerlos. Ahora, a ver aquí. La puerta. Ahora sí. A ver, yo sé que si te pones así... Ah, mira, esto es más fácil. Come súper rápido los estos. Vale, fuera de la detonación. Ah, lo tengo que detonar yo con el móvil. No, yo también puedo. Sí, cualquiera, uno... Venga, portadle. Venga, Ángel, que le gusta lo de las bombas. Venga. Venga, vamos. Así mucho más fácil. Sí. Venga. Bueno, yo empecé a coger. Sí. Vale, el negatorio yo o lo nuestro. Ah, pues no tenemos que hackear. ¿No? No. ¡Ay, guapo! ¡Qué guapo! ¡Me has copado! ¡Qué guapo! Yo pensaba en hackear. Mejor, ¿no? Yo a ver. Entonces vamos cogiendo también nosotros. Sí, 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 sí. Tenemos más de medio millón. Poner las puertas, animator, para que se vayan abriendo. Primero. Eh, no puedes coger oro. Si no. Mientras, hasta que nos acabe de abrir, no puedes coger otro. Es verdad. Pero va, siendo cuatro... Sí, esto está hecho, tío. Sí, ya tenemos el millón. Más tenemos. Sí, sí, bueno, a ver. Sube esto muy rápido. Hostia, que despacito coge los lingotes, con lo rápido que pilla los billetes. Ya. ¿Los billetes rápido? Joder, pues se tiran ahora para vaciar una mesa. Ya, pero... A mí la que más me gusta es la de obra de arte. Ah, sí. Eso... Sí, lo he... Yo no he robado todavía eso, pero... Eh, vale, vas tú a esa, animator. ¿Cuál queda? Solo queda esa, ¿no? Sí. Eh, no he cogido los taladros, para abrir las... Estas, pero bueno. Falta una ahí. Sí, está... Vale, pues ya la que lo pilla animator y... Sí, ya estaba animator, por eso te... Si hubiese tenido los taladros, mirad, aquí había cuatro cajas para abrir. Ah, qué mal. ¿Y si le das con un molotov? ¿O no? No, 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 nada. El billete de molotov aquí... Hay que abrirlas con taladros. 40 segundos. Salimos, salimos. Dejamos animator que ya él se encarga de todo. Eh... En serio, ¿no tenéis... Una cosa, ¿no tenéis chalecos comprados? Sí, sí, yo sí, yo le compré. No, no, no. Yo es que tengo 10 chalecos para mí. Yo no tengo... Inventario. Tendré que comprar. Blindaje corporal. Vale. Blindaje pesado. Súper pesado. No, 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 hay que esperar a que salga de la cámara. Va. A ver. Espera, eh. Una, dos... Espera. Cuando digas, eh. Una, dos... Ya. Ya, venga. Vamos. Ahí lo tenemos. Bueno, chicos, de momento sacamos... Eh... Creo que hemos sacado 100.000 más de lo que eso. Y nos queda una cámara todavía por abrir. Si queremos. A ver, a ver cómo será, ¿no? Vamos a poner... Quedan dos cargas térmicas todavía. Sí. A ver, aquí no creo que haya nadie hasta que no salgamos de aquí. No, no, hasta que no salgamos nada. Uy, siempre pega un lagazo ahí, eh. En el fío, eh. ¡Ah! ¡Joder! ¡He terminado el endo! No relajamos lo que te has hecho hasta el topo del shaft. No estamos de los bosques aún. Me abre la izquierda. ¿Está igual? ¡No se puede entrar en el que se hace! ¡Apáame tu cabeza! ¡Apáame ahora! ¡Apáame! ¡Dia! Madre mía, la de balas que le he metido a este en la cabeza Una a la izquierda Nadie aquí Eh, izquierda Vale, bueno, Juan Eh, escalera o ascensor Igual, ascensor, ¿no? Hay que hackear Ojo detrás, ¿eh? Estoy controlando esta, la izquierda Yo derecha ¡Dios, maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Suscríbete! ¡A mí no me han dado todavía! ¡Suscríbete! ¡A mí me han dado todavía! ¡Suscríbete! ¡Si te falta un poquito! ¿A mí? ¿Sí? No, pues me sale la barra verde entera. Ah, me salía... Que no la barra azul casi gastada. ¿Cómo es el hackeo, Anivator? Las huellas, pero habían tres. Ah, no. ¡Vamos! ¡Vamos! No te imaginas, estoy reivindicando mucho. Otro hackeado. Vale, cuidado ahora en la salida, que somos cuatro. No nos estocamos. Sí, eso. ¿Sabes lo que dicen? En el evento de emergencia, la izquierda, derecha... Tenemos que entrar en esa sala. Lo tenemos que hacer con la sala. Sí, sí, espera, que hay aquí uno en la esquina. Muerto. Lo tengo que hacer. Ponle cargas. No tienes carga. Está ahí dentro. Ah, ya ha entrado. Protegerme mientras le abro. Sí, sí. Ángel, mira. Que está dentro, Anivator. ¿En serio? ¿Y como ha entrado sin abrir allí? Ah, Allidon. No sé... Dándole a entrar aquí. Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Le veo, le veo, hijos de puta eh Y por la izquierda, por la izquierda he visto uno Muerto Muerto, otro Bueno, algo mas que nos lleva Por lo menos para los tíos que nos peden Otro muerto Tengo que comer, eh Que me han dado unas cuantas Otro muerto aquí Por donde tenemos que salir, lo sabeis Por aquí el punto amarillo Aquí hay uno, eh, por lo menos Por el muro, chaval Uno, uno jugando, sabía No va a ir Cuida por detrás eh, a ver si va a venir alguno Si Vamos los cuatro Epa Eh Ahí estamos Vale, hemos perdido un poquito de botín Unos Ocho mil, ¿no? No, setenta y cinco creo Bueno, pero con lo que ha cogido animato lo costa No, 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 que hemos cogido Claro, claro Me parece que eran Se han perdido algo, pero tenemos más de cuando hemos salido Sí, me parece que eran Dos millones seiscientos once mil Hay dos millones seiscientos tres Vale Vale, ahora salimos directamente A los túneles como locos Eh, no, corto Sin coches El otro día lo hicimos sin coches animato No, no, corriendo, corriendo Corriendo a pie Pip, 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 pip Por donde el hipódromo y saltamos Es que no hace falta, mirad Por aquí abajo, por aquí abajo Por aquí Darle cariño a esta gente Cuidado derecha ¿Cuántos tiros necesita esa persona? Cuidado delante Hostias Casi me choco contra Ya, ya Ibai los dos todos locos corriendo Vale Entre estas naves Hay alguno por aquí, eh Venga Aquí a la derecha Uno de frente Sí Viene helicóptero Muerto Venga, saltamos por aquí la valla Y a los túneles Estoy jodidísimo de vida No, no, no Vámonos a los túneles No, no, no Vámonos a los túneles Pues nada, vete andando Llego antes Yo prefiero irme andando No, o sea, tú Llego antes, chaval Eh, no me atropelléis Lo que no sé es si este coche cabe Es para final del túnel Espera, cojo yo ahora Sí, 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 sí Cojo yo ahora Cojo yo un coche de los de… Ahora sí, para, mamones Parar Que es Ángel el que conduce Yo que sé Cogerme Cuidado, eh Vale, bar, para ¿Eh? ¿Qué coches son? Eh… Los BMWs Los BMWs Qué rápido han arreglado el agujero del túnel Ya, a ver, esto lo hacen a pim pam Vale, métete… Hasta que nos vamos a esta gente Al final dos millones y medio se nos ha quedado Bueno, eh… Es buena cantidad Sí, sí, no, no, está bien Buena cantidad ¿Para un golpe? Es que yo tengo entendido que la cámara cada vez tiene una cantidad diferente ¿No es así? No sé Eh… No perdemos jalapoli por aquí, eh ¿No será porque estamos en un coche de poli? Mmm… No, la policía es que tarda en perderse la pan ¿Qué dices? Nosotros lo perdimos el otro día en un pim pam Pero no es más fácil ir en coche hasta el final y esperar ahí No, si la estación está aquí Además, tenemos tiempo… Mira, ahora, empezamos a perder la poli ahora ¿Pero que salimos por la estación? Sí, salimos por la estación tranquilamente Ya cogemos un coche por ahí y nos vamos Llevo yo el de Huida, eh Uno de los de Huida, eh Lo que pasa es que hay dos plazas, ¿no? Este… Sí, ¿y la poli? Yo estoy dentro de los túneles Ah, vale, perfecto Pues no, nos vamos con este todoterreno Mimamente Bueno, no, porque… No sé, yo es que… Yo es que me iba siempre hasta el final del todo Ya… Veía que te quedabas ahí, Ángel Vosotros que salís por la estación esta de aquí Sí, yo ahora cuando venga Juan, pues ya que me recoja Porque me habéis dejado abandonado Me voy con mi parte del botín Sí, Ángel Izquierda, no, no Por aquí solemos salir nosotros, por las vías, ¿no? Sí, por la derecha Claro Por aquí hay otra salida, Aníbaldor Sí, por eso te decía Salió todo el otro día No, no, Juan, que estoy aquí Sí, sí, te veo, te veo Para ver quién llega antes Pero tienes que salir hacia la izquierda No, no, tú, tú pasa Tú das la propiedad de un cuadro Ya hemos pedido la poli Eh, chavales Derecha Dos millones y medio en veintiún minutos Derecha otra vez Cuidado que está centrado Derecha atrás, estamos en una horquilla, menos peso. Y sal por allá. Derecha cerrada. A fondo. Ahí va. No lo he visto, tío. A ver si nos dejan salir, ¿eh? Ve por la izquierda. Porque por la derecha te pilla. Te pilla, sí. ¿No te acuerdas, Ángel, de lo que nos pasó? Sí. Aunque os pasó a vosotros, os pillamos. Eh... Dale, Juan, tú dale. Dale, dale recto, vamos por ahí. Dale, dale. Estaba esperando, vamos, pero bueno. No lo tiras, que nosotros si encontramos un coche deportivo o esto, paramos y lo pillamos. Vale, ese es la parte norte de Parezo, donde hay que hacer la entrega. Sí, vale. Sí, sí, ya me sale marcado ahora. Resto, resto, por aquí, todo. Pip, pip, pip. Sí, jefe. Por cierto, yo no sé para qué robamos estos coches y luego vamos con el que nos da la gana, realmente. Porque es que los dejan a tomar por culo. Sí, los dejan muy lejos. Yo casi siempre he salido con ellos. Ah, nosotros no. Nosotros siempre hemos salido sin ninguno. Si te lo dejan en el hipódromo, está bien, porque lo tienes ahí al lado. Mira, un Baltic. ¿A quién no la lia? Y me dejan aplazar atrás. Mira, monta. Bueno, chicos, pues nada, el golpe está a dos y si Ángel no la lia… Porque todavía cabe la posibilidad de que tenga un accidente y se mate. Tengo más vida que todos vosotros juntos. Yo tengo la vida al 100%. Y yo también, sí. No, pero ha sido fácil entrar así de golpe. Sí. Yo pensaba que iba a ser más liada, ¿eh? No, pues el más… Fue más complicado el del otro día, el de entrar sin que saldrás a la arma. Sí. Nosotros el otro día hicimos el atraco de estafa maestra, que es entrar disfrazados, salir disfrazados. Y se lió pardísima, se lió, pero muy, muy parda. No, no, de esta manera está súper fácil hacerle. De la otra, haciéndolo bien, me parece la más fácil también. Porque entras y sales y no… No, eh, que nosotros para entrar en la cámara y probar todo, lo hicimos de lujo. Muy, muy fácil. Sí. Pero para… Para salir, hostias. Para luego para salir se lió una, pero es que… Nos pilló la alarma de la cámara. Eh, no, la de la cámara no. Nos pilló subiendo las escaleras, que ya salta. Pero el problema estaba en… En que… No sé, tío. No tenía que ser así. Falta, salimos a la zotea… Y el helicóptero no estaba. Claro, salimos a la zotea y ¿dónde está el helicóptero? ¿Qué tenemos contratado para… Para la huida? Entramos como seguratas y queríamos salir como… Como suave. Bueno, los… No sé, estos de… De aquí de los santos. Y se lió malísimo. Para disfrazaros en la salida, no os tienen que pillar, porque si no, no salen los trajes. No, no, los trajes los pillamos. Y salimos fuera. Pero fuimos al helipuerto y el helicóptero no estaba. Y tampoco salimos en la salida del helipuerto que habíamos puesto nosotros. Tuvimos que salir a la zotea y luego subir al helipuerto. Hostias. Nos la lió muchísimo, pero muchísimo le este. Bueno, les esperamos a que lleguen, ¿no? Sí, lo entrenamos juntos. Oye, suena bien a este coche, ¿eh? Este BMW. Sí, sí, suena muy bien. Este BMW es… Sí, este también, ¿no? Este también suena de la hostia. Sí, tiene que ir a Cacho. No, no, pero sí es que ha cogido un eléctrico. Ah, el porti. Qué obsesión, ¿eh? No sé, me mola el ruido que hace. Este coche me gusta a mí. ¿Cómo se llama este coche? Se llama… No lo sé, ¿eh? Eh… Sentinel Clásico. Sentinel Clásico. Sí, sí, pero está guapo, sí. No, me gusta el sonido del motor. A ver, el problema es que… Este tipo de vehículos no se pueden tener a día de hoy porque con la sopresor volando por el Mava y no… Claro. Es imposible utilizar estos coches. Tienes que utilizar blindados. ¿Cuánto te costó a ti el furgón ese? Eh… ¿La Nysa? Sí. Un millón… Bueno, preparada a tope. Me parece que fueron uno y medio, un poquito más. Porque igual me pillo una de esas. Que me mola más que el otro. O sea, porque aguanta bastante. Hombre, que aguanta. Es el vehículo más blindado, creo, creo. Que a fecha de hoy es el vehículo más blindado de todo el mundo. La valla esa no estaba, ¿no? Muy dura. Pensaba que no se iba a romper, ¿eh? Mira, os hemos pillado. Claro, sí, vamos de paseo. Venimos de paseo. Cabrones. Ahí va. Eso no se rompe. Cuidao con los troncos que hay por ahí perdidos. Voy escuchando. Pum, pum. Te he dicho, cuidao con los troncos, pues le he dado uno. El autopilot, tío, que no funciona. Ahí la hostia. ¿Y esa gente dónde está? Si no están… Ah, están dentro. ¿Anibator? A la hora salen, a la hora salen. Bueno, pues un trabajo bastante bien hecho. 27 minutos 30 segundos. Y a ver qué cantidades nos han dado. Vamos a ver. Ángel Gar el peor. Fue. Dos millones… Es por pinchar, ¿sabéis? Hombre, hombre, no está mal, no está mal, ¿eh? Un millón y pico repartidos son 470. 470.000, sí, sí, no, está muy bien. Hostia, que me esperaba menos, ¿eh? Está mal, no está mal. Nadie muere. 80 tiros a la cabeza. 36. 36, estoy en completo. ¿Nadie muere? ¿No había muerto Juan? Sí, 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 por eso. Ah, no, que no ha salido, no ha salido bien, vale. Sí, no, por eso. Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio, el atraco. Yo creo que ha salido bastante bien y… No ha estado nada, nada mal. No, no. Vamos a ver el este. Ah, you're here, you're here. Esperando jugadores. Eso es lo malo de estos, porque a veces se queda… Siempre se buguea. Yo ya lo estoy viendo. Yo estoy esperando, no sé a quién… A mí se me ha quedado en blanco. A mí también. Se me ha quedado en blanco también. Bueno. ¿Tienes algo para mí? Espérate, 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 espérate. I thought you went back. I did, but I'm here now. No quería perder las celebraciones. Duggan's insurance premium ya ha doblado. Y se va a seguir doblando si acercamos el lugar de nuevo. ¿Crees que eso es realmente posible? No. Bueno, chicos, creo que esto ya totalmente es una historia entre Lester y esta chica, así que lo vamos a dejar aquí porque no tiene nada que ver. El atraco está hecho, así que si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos. Adiós. Adiós.